Hoy Brasil es nuestro principal aliado comercial. Superamos en materia de exportación a China en este momento, a la Argentina, y en ese contexto es que hemos convocado a esta reunión de vicegobernadores de todo el país para dialogar con nuestro embajador, con nuestros cónsules, con la embajada y lógicamente también con la Cancillería Argentina. Lo hacemos en el marco de este país federal, lo hacemos en el marco de esta liga de vicegobernadores y lógicamente exponiendo cada provincia el potencial productivo que tiene en materia de exportación. ¿Una gran convocatoria? Una gran convocatoria que tiene que ver con un país federal, con un país en marcha, con un país de pie y con un país que quiere integrarse en el contexto internacional. De esta manera, Corrientes está liderando un movimiento nacional que busca justamente hacer despegar las economías locales. Estamos trabajando en el marco de un país federal como nos merecemos, como el gobernador Valdés ha insistido en más de una oportunidad, lo hacemos en este contexto nacional y lo hacemos justamente en este marco que nos da esta liga de vicegobernadores que se ha creado y que venimos trabajando mancomunadamente, todos con este objetivo, como decía, de lograr un país más federal. La Cancillería mencionó también que buscan ser una herramienta federalizadora en este momento. Así es, Cancillería Argentina participa de todos estos encuentros, lo hace activamente, buscando soluciones, lógicamente, a cada uno de los planteos que se presentan en un marco de alianza estratégica con las provincias. ¿Hay el compromiso también de Scioli, que ya ha participado en otras reuniones con nuestro sector productivo? Desde luego que sí, lo ha dicho expresamente nuestro embajador en Brasil, sobre todo con el sector arrocero, el sector maderero y el sector ganadero, que son las tres economías más importantes de nuestra provincia. ¡Gracias! ¡Gracias!